Chiquitito era de gran corazón Revolvía el dinero, un gallo de la pasión Y aunque era muy chiquitito, era de gran corazón Cocoroco Cocoroco Y este es el puerto del gallo pelao Que al santo alata que se quiera enredado Y este es el puerto del gallo pelao Que al santo alata que se quiera enredado No ven si un gallo grande y en su desesperación Se dio vueltas en el aire y no supo donde cayó No ven si un gallo grande y en su desesperación Se dio vueltas en el aire y no supo donde cayó Cocoroco Cocoroco Y este es el puerto del gallo pelao Que al santo alata que se quiera enredado Y este es el puerto del gallo pelao Que al santo alata que se quiera enredado Gracias por ver el video.